Muy buenas chavales, noticia rápida, aquí tenemos a Olga Moreno, a Rocío Flores en la portada de semana parece la revista de cabecera de la familia Flores Moreno y ponen exclusiva Rocío Flores y Olga Moreno las imágenes que demuestran que siguen tan unidas como siempre esta es un avance de la portada, hay más fotos en el interior de la revista pero bueno, la revista que básicamente de momento tiene testigo directo de todo lo que ocurre dentro de la familia Flores Moreno pues atestigua de que siguen juntas y que de momento hacen planes juntas todos estos rumores surgieron sobre todo porque Raquel Boyo dijo que había un distanciamiento también es verdad que no se les ha visto juntas desde que discutieron y para colmo a la clínica de belleza donde han ido las dos han acudido por separado en diferentes horas no sé lo que os pensáis, si es una estrategia de la revista, si realmente aquí hay algo y lo intentan ocultar o como dice la revista no ocurre nada comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao